La Policía Ciudadana Y un día estaba en el colectivo Y se subió un grupo de obreros Con la mochila y una cerveza a la mano Vestidos de trabajo, obviamente Y él estaba vestido de traje porque era un pavoado Y después al rato se subió a la policía Y nos contó que al estar vestido así La policía no lo miró Pero a los obreros Los miró y les pidió cosas Y bueno, esto es constante en la sociedad Por ejemplo Candelaria Tinelli Está toda tatuada Y todo el mundo la juzga Por estar tatuada la barrera Y piensa lo peor de ellas Pero si la seguís O investigas acerca del tema Te das cuenta que es proteccionista De primeros derechos a las mujeres Y cosas así Y mismo Un hombre que trabaja en la oficina Todo el mundo piensa que es el truco Que es serio Un tipo de familia Que no se va a ir lo del sistema Pero tranquilamente lo puede llegar a conocer Y que escucha heavy metal Le importe muy poco lo que pasa Y se preocupe solamente por el mismo Y así sucede constantemente En la sociedad Y un claro ejemplo Pasó hace poco Que en la línea del tren Roca Una mujer estaba con su hija Y había un hombre Vestido con ropa deportiva La cuestión es que El hombre se sentó al lado de la mujer Y la mujer empezó a insultar Y a abardear Por cómo estaba vestido Pensando que era un ladrón Y agarró el hijo eso y se fue Y el hombre al llegar al trabajo Agarró, se vio del trabajo Y publicó en el Facebook Lo que le había pasado Resultó ser que El chabón Perdón, el hombre Era enfermero Trabajaba en un hospital muy importante Y decía que Por más que todo el mundo lo juzgue Por cómo estaba vestido Y que en realidad no lo tendrían que haber hecho Él al tener el juramento Y tener que cumplir con su responsabilidad Y además de ser buena persona Por más que esté vestida como sea O pase lo que haya Pase cualquier cosa Que un día Esa mujer O algún familiar de ella Necesitaba ayuda Él no se iba a fijar En cómo estaba vestido O qué había hecho Para saber si Lo iba a atender o no Y esto es algo psicológico Que nos inculcan desde chiquitos Porque es imposible ¿No? Juzgar Cuando nos vemos a alguien Y tenemos la primera misión O cuando llega un compañero nuevo Y todo el mundo piensa en si es copado Si es sortida Y se copa o no Y bueno A lo que yo quiero llegar Es que esto Es muy complicado de cambiar Pero hay que empezar a dejarnos de lado ¡Alexa! 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 Que el odiado Es feo Y puede llevar a afectar mucho La autoestima de esta persona Bueno Listo Gracias